La Tricolor 105.1 presenta su tercer baile privado del año, porque llega el Coyote y su banda Tierra Santa, los buitres de Culiacán, además la ganadora de Viva la Viva, Arceline Vega, la banda Puro Sinaloa, la Innovación Norteña, los hermanos Torres y el Grupo Proyecto, jueves 8 de octubre en el Silver Nugget Casino de 2140 en los Las Vegas Boulevard, traído ustedes por Silver Nugget Casino y el Canelo Restaurant de Charleston y Mojave. Gracias por ver el video.